La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que estabas en mi alma y yo estaba fuera Así te buscaba mirando la belleza de lo creado Tarde te amé, belleza infinita Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva Tarde te amé Tarde te amé, belleza infinita Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva Señor tú me llamaste Tu voz a mí llegó Con tu luz brillante Con tu luz brillante Tarde te amé, belleza infinita Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva Dice es aleluya Hasta luego Paco, nos vemos en el cielo Gracias por tu entrega, tu fidelidad, tus valores y tu enseñanza Te recordaremos siempre Gracias por ver el video Juan Celano Chau 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 Gracias.